Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Thiago Volpi supera a delanteros de Pumas y Chivas en la tabla de goleo. Luego de la jornada 7 del torneo, apertura 2023 de la liga BBVA MX, hay un portero que se encuentra peleando por el hidrato de goleo y que incluso se encuentra por encima de los delanteros de Pumas y Chivas. En el vuelo de Toluca frente a Pachuca correspondiente a la fecha 7, Thiago Volpi hizo su tercer gol de la campaña y se encuentra a dos anotaciones de Harold Preciado, jugador de Santos Laguna que lidera la tabla de goleo con 5 tantos. El guardameta de los Diablos Rojos se ha hecho presente en el marcador con 3 ocasiones, desde el punto penalti, marcando ante Cruz Azul en la jornada 2, FC Juárez en la fecha 3 y ahora en la jornada 7. Fue el encargado de abrir el marcador contra los Tuzos en la goleada de 5 a 0 en el estadio Nemesio 10, ubicado en el top 10 de la tabla de goleo. Thiago Volpi supera a los jugadores de Chivas, Roberto Alvarado, Yael Padilla y Fernando Beltrán. Los tres jugadores del rebaño sagrado han marcado dos goles. De igual forma, el portero de la escuadra, Escarlata, se coloca por arriba de los jugadores del club Universidad Nacional, Gabriel Fernández, Juan Nesedineno y César El Chino Huerta. Al igual que en Chivas, los atacantes del conjunto del Pedregal tienen dos tantos en su cuenta cada uno. Tras la jornada 7 del torneo Apertura 2023, el equipo del Guadalajara tiene una marca de 10 goles a favor, mientras que Pumas registra 9 anotaciones en total y Toluca tiene 11 goles en su cuenta. Para la fecha 8 del campeonato, los Diablos Rojos visitan a Tijuana. El equipo rojiblanco juega el Clásico Nacional frente al América en el estadio Azteca y los de la UNAM reciben al Atlético San Luis. Por otro lado, Ambris aplaudió a Toluca por goleada y anticipa trabajo especial por fecha FIFA. Aunque Ignacio Ambris señaló que todavía tiene situaciones por corregir, el entrenador se dio tiempo para aplaudirle a su Toluca, que goleó 5-0 a Pachuca en el estadio Nemesio 10, en el duelo más desequilibrado de la jornada 7, que además puso a los Diablos en el quinto sitio de la clasificación general. Qué importante ganar hoy y por la forma, reitero, aplaudir a mis jugadores que han hecho un gran trabajo. Tanto los que no inician o los que de repente mando a la tribuna, están todos para poner su granito de arena en el compromiso que tenemos y después es volver otra vez a enrollarnos en el día a día, prepararnos bien. Nos toca ir a Tijuana, entonces tenemos que hacer un gran trabajo en esta cuña que vamos a meter para volver a estar bien el día viernes 15 de septiembre, expresó. Nacho Ambris adelantó que Toluca tendría trabajo físico durante esta fecha FIFA, porque no ha podido trabajar esa parte por la League Cup y ahora por la fecha de doble en la Liga MX, vamos a hacer un trabajo que llamamos una cuña física, porque todos los que fuimos a Estados Unidos era como jugar una liguilla, 15 días de no trabajar en alta intensidad, era jugar, recuperar y volver a preparar, viajar y jugar, y normalmente en el aspecto físico no trabajamos muchas cosas, apuntó. El director técnico también elogió el trabajo del delantero Pedro Raúl, que no había encontrado el gol en esa apertura y en el cotejo ante los tuzos, hasta logró un golazo para concretar su doblete. Cuando ganas es mejor corregir, todos tenemos un mejor ambiente, aunque no había mucho tiempo por ser una jornada doble. Hoy no me queda más que felicitar al equipo, tuvimos esa parte importante que es orden intensidad para recuperar la pelota cuando no la teníamos. Jugamos hoy bien al fútbol, otra vez y es aplaudirles, dijo. No obstante, señaló que el resultado no es para tirar las campanas al vuelo, simplemente ser mesurados. Hoy hemos hecho un gran partido ante un buen rival, que tiene un gran entrenador. Y contento también porque la afición se va contenta porque en la jornada doble sacamos 6 puntos, que nos mantiene entre los 5 primeros lugares. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.